Tras la decisión del alcalde de dar paso al juicio político en contra de Carlos Ochoa, superintendente de comunicación, él mencionó que está dispuesto a comparecer ante la Comisión de Fiscalización y de ser necesario ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo felicito al alcalde por esa celeridad inusitada en este proceso, a diferencia de los anteriores. Como órgano fiscalizador que es, estamos esperando su notificación para acudir a la Comisión de Fiscalización. Esa fue la respuesta del superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, ante la resolución del CAL, que dio trámite a la solicitud de juicio político por supuestamente haber incumplido la Constitución y leyes, como la orgánica de la Contraloría, del Servicio Público y Acuerdos de Derechos Humanos. A mí me llaman a la Asamblea por cumplir la ley que ustedes mismos hicieron, la que ustedes aprobaron. Esa es la acusación que se me hace, entre comillas. En este contexto mencionó que la Supercom es un órgano administrativo que aplica una ley orgánica de comunicación. Nosotros emitimos resoluciones, no emitimos sentencias. Tan emitimos resoluciones que estas pueden ser apeladas ante el contencioso administrativo. La resolución del CAL será remitida a la Comisión de Fiscalización, por lo que el superintendente mencionó que estará a la espera de que la Asamblea le llame a comparecer. El que nada debe, nada teme. Y cada uno de los procesos que se han aprobado por parte mía están en el marco del debido proceso y en la aplicación de la ley. Con respecto a la ratificación de la Contraloría de la destitución del titular de la Supercom, Carlos Ochoa mencionó que la misma será impugnada ante el Tribunal Contencioso Administrativo. En el momento en que nosotros apelemos ante el contencioso administrativo, de manera automática, la disposición del Contralor queda suspendida. Y en ese ámbito continuaremos ejerciendo nuestras funciones como superintendentes. A decir del señor Ochoa, ninguna de las supuestas pruebas recogidas por la Contraloría tendrían validez, ya que su contrato laboral en un medio de comunicación, donde prestó sus servicios anteriormente como director nacional de noticias, fue de carácter privado entre las partes y no público. El tema de la destitución, por cierto, que constituye, reitero, una barbaridad jurídica despedirme del cargo de director de noticias de gama, que no consta en el escalafón público, como solicitamos en su momento a la Contraloría. Carlos Ochoa está al frente de la Superintendencia de Comunicación desde el 8 de octubre del 2013 y su periodo culminaría el 15 de octubre del 2018, informó Patricia Aldaz.